¡Yo allá adentro! ¿Pero a dónde se la llevaron, Juan Ángel? ¿A dónde están los muertos? ¡Por supuesto que no! ¡A la medicatura! ¡Aquí hay una medicatura! ¡La está viendo un médico! ¡Esto todo ha sido muy fuerte para ella! ¡Jamás debía haberla dejado atrás! Conta, me quedé más loca de lo que estaba. Si no tienes nada sensato que decir, por favor, ¡cállate la loca! ¿Hay algún resultado de las pruebas, señor? ¡No!